como están amigos y amigas de youtube bienvenidos a un nuevo vídeo tutorial mi nombre es edilberto mejía y en esta oportunidad te voy a enseñar para que puedas verificar tu deuda ante la sunat pero como empresa para ello estamos aquí en la página oficial de la sunat nos vamos a operaciones en línea ingresamos a mis trámites y consultas aquí ingresamos nuestro root usuario y contraseña iniciamos sesión y estando aquí dentro de la clave sol nos vamos a esta opción que dice empresas y podemos revisar primero aquí en esta opción revisión de mis deudas y tenemos valores pendientes de pago tenemos costas pendientes de pago las costas constituyen las tasas administrativas y otros gastos similares realizados dentro de un procedimiento y también tenemos consultas de cobranza vamos a esta opción valores pendientes de pago y consultamos aquí podemos ingresar un rango de seis meses por ejemplo vamos a considerar el mes de octubre al mes de marzo seis meses y vamos a consultar y aquí como pueden apreciar tenemos un valor pendiente de pago aquí podemos ver cuál es el detalle estos valores ya están incluidos los intereses moratorios por lo tanto si es que se quiere realizar el pago se tendría que ingresar aquí a esta opción nueva plataforma y a partir de ahí realizar el pago de estos valores que están pendientes de pago otra forma de buscar vamos a ir a inicio otra forma de revisar cuáles son nuestras deudas pendientes a su nada tenemos aquí en la opción de mi fraccionamiento de acuerdo al artículo 36 y aquí solicitamos generación de pedido de deuda tenemos deuda con el tesoro con el salud la onp y otros buscamos por el tesoro en este caso me indica que ya tengo un pedido de deuda pero en su caso cuando soliciten por primera vez les va a generar una solicitud automática la misma que lo pueden revisar posteriormente aquí en formulario virtual 687 aquí les va a aparecer en un inicio cargando tienen que esperar un momento y después de ello ya se ha generado la solicitud y procedemos a esta opción que dice elaborar solicitud bien y aquí podemos visualizar cuál es la deuda tenemos valores deudas autoliquidadas otras deudas y en la parte final las deudas no acogibles o aquellas deudas que no van a ingresar al fraccionamiento bien eso es todo en el presente vídeo si tienen sus consultas no duden dejarnos en la caja de comentarios así mismo les invito a compartir los vídeos a suscribirse al canal que pronto estaremos compartiendo más contenido para todos ustedes y